Tenemos que saber utilizar nuestro cuerpo, o sea, es ahí una parte muy importante de los terapeutas en el área laboral y como profesión, informar a las personas sobre el movimiento. Usted mencionaba los 3 kilos y los 25 kilos. ¿Qué sucede? Nosotros estamos compuestos de cadenas cinéticas, o sea, nuestro músculo puede trabajar solo o aislado y en conjunto o en una cadena cerrada. Entonces, cuando trabajamos con la parte de la cadera hasta la parte superior, que son nuestros miembros superiores, podemos cargar pesos hasta de 25, pero si hacemos una buena ejecución de la toma de la carga y lo levantamos. Pesos, que por ejemplo, usted estaba mencionando el mínimo de peso que menciona la norma, es de 3 kilos, pero son pesos que puedan ser constantes. También hay que hablar sobre los pesos constantes, que una persona a lo mejor se dedica en su área laboral a mover una caja de un lugar a otro, pero el traslado son 10 minutos en que llega otro. Entonces, un peso constante ya es muy diferente. Entonces, la carga en como la persona lo esté haciendo es muy importante y saber indicarle cómo se tiene que mover, cómo lo tiene que hacer. Y hay personas que por higiene postural lo llevan a cabo.